Gracias por ver el video 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 ¡Llegó para ti! Llegó 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 para ti! y así queremos que termine ¡Continuamos! ¡Por esto! ¡Está cejado el maestro de los teclavos! ¡Nueve de un en los espectadores de Guayama! ¡Más, dale! ¡Vamos a ver los más! ¡Llegó la cura! ¡Llegó la cura! ¡Llegó la cura! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito que bonito están bailando! Estamos entre paisanos. Hoy, estamos trabajando en un encuentro y nos vamos a dar una persona que nos queda en el país porque cuando nos queda en la ciencia, nos queda en la izquierda cuando nos queda en la escueleta, en la secundaria y nos vemos en el cielo porque nos queda en la ciencia Todo en este espacio de iglesia como en exactly que las las palmas Como la traducción erieucionaria Desde la base al cristiano Y solo para reunirnos, o que nos mandamos afuera a los cuadrinos a los alumnos que no nos vemos algunos se ven a regresar me parece ¡Epa! a la gente que les gusta el estilo que traemos ¡Epa! ¿Dónde están los amigos de Fabio Santa Cecilia? ¡No se me ponga triste! ¡Hay que bailar y disfrutar de la ensalzura! ¡Epa! ¡Aquí están los padres de familia ¡Epa! ¡Los vemos! ¡No se pongan tristes! ¡Hay que estar felices, hombre! ¡Como los profesores! ¡Ya para el intentente! ¡Recuerda! ¡No se pongan tristes! ¡No se pongan tristes! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos con la música, señores! ¡Vemos que la música! ¡Vemos que mucha gente está triste! ¡No se pongan tristes! ¡No se pongan tristes! ¡No se pongan tristes! ¡Si ustedes están tristes, los adultos van a estar tristes también! ¡Así que nosotros avanzamos! ¡No se pongan tristes! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y nos vamos bailando! ¡Están celebrados próximamente! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Así chico la mente, todos nos tocamos! ¿A gusto tocamos? Porque mi gente es chulata de gente que tenemos en esa tarde Entongo que tengo un fel consulto y ha hecho especial ¡Qué bonito! ¡Continuamos maestro IT! ¡A ваши zapatos! Nosotros originales, originales Y el perevita, que le pusimos el nombre El paseo de mi tierra ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Echa vez! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Vamos a concordar, vamos a continuar aquí la música para todos ustedes ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estamos disfrutando la fiesta! De la claustura mientras que se echen su aguita lo caiga, lo que caiga, ¿verdad? ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Te bauvan arma, arma! ¡Yee! ¡ ¡Es Y esta cubia! ¡En el acuerdo de Guadaluz! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero ya presentes algunos que vienen a los más ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Eso! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Gracias! 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 y aprendieron a bailar la cumbia. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuando salga del viento si dobla canción Con tu hijo abajo se abre con el corazón Cuando salga del viento si Pero hazle, oye, oye, hazle la canción Y tú hazle rey con la stage ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No nos muestra la pista! ¡Hasta los adultos! ¡Que les dice! ¡Vamos a bailar! ¡Aquipación de San Terón! ¡Eso! ¡Nos hizo! ¡Bajaba la versión de Jerez! ¡Gracias! Próximamente nos vamos viendo en la Ciudad de México el flotor de Guayapa y situaciones de San Terón. ¡Pronto nos vemos en todo campo! ¡Bajaba la versión! ¡Bajaba la versión! y así baila el maestro director la escuela tenés muchos años qué bonito no te sacan el puente hay que bailar con los gallos no te apoyas después de mi cabezca hasta decirlo hasta el patrón hay que cuidar la viola hay que cuidar la viola hay hay que cuidar la viola no te voy a cuidar la viola hay que cuidar la viola ¡Gracias! 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 ¿Quién dijo que la Escuela Pelesdibutaria queda lejos, señor de la Paz? Mucha gente que vino a gozar la clausura de la Escuela Pelesdibutaria Benito Juárez. ¡Eso! ¡Vamos a continuar! ¡Rosemas! ¡Soy gimnames! ¡Dice, maestro! ¡Ajá! ¡No quiero! ¡Y vuelvo a la chacho! ¡Vuelvo maestro! ¡Jeje! ¡Vaya, vaya! ¡Empieza la cosura! ¡Vaya! 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 ¡Ay! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Pero de corazón! ¡Vamos! 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 Fíjense nada más, cuando en otros pueblos no les gustan los zonas, pero nos desquitamos con nuestro pueblo de San Isidro. La gente les gusta nuestros zonas. ¡Y qué bonito! Pero a mucha gente les gustan nuestros temas. Gracias a toda la gente, a los fans y las fans. Les doy las gracias a los seguidores que nos están apoyando con su manita ahí. Un me encanta, un me importa. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se fue yo, en Calle Atrato, que se había engañado, en la mañana, para estar en la cocina, en la ciudad, en la ciudad, para estar en la cocina. No dejé el cliente, en el barco se curió, en el barco se curió, en el chistado, en el barco se curió, pobrecita y a erstmal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, nos sentimos bien! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Porque los bailamos! ¡Están pasados! ¡Ahora viene algo! ¡Algo bonito! ¡Ajúl que sale! ¡Vamos bailar esta chilevita! ¡Ale, amigo Ropes! ¡Ale, amigo Ropes! ¡Que se le gusta este tema! ¡Ale, este chilevita! ¡Dice! ¡Ale, ahí! ¡Vamos bailando! ¡Ale, ahí! ¡Ale, ahí! ¡Epa! ¡Ese es! ¡Es el último bailador! ¡Vamos bailando! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Qué bonito bailaron! ¡Qué bonito casaron maestro! ¡Gracias por el palomazo jovenazo! ¡Salemos! ¡Vamos a continuar! ¡A preparar otros temas que estamos programando para los alumnos! ¡Bienviamente podrían llamarlo, ¡y viene que te vivena chemicalosa! ¡Gracias! Pues control eres despues. ¡F onder Lembre, lo unirante! ¡Inter suggested ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Alω! a' alianza a' alianza a' alianza a' alianza ¡SUSCRIBETE! Fíjate ¡Suscríbete! 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 ¡Venganza! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Seguimos a la sirena! ¡Seguimos con esto! ¡Para que se lo busquen! ¡Para que se lo busquen! ¡Para que se lo busquen! ¡Otra chilevita más! ¡Y viene! ¡Viene los... ¡Para que se lo busquen! ¡Muad ese basso! ¡Baila de nuestro regazo! ¡Muad ese basso! ¡Muad ese! ¡Muad ese basso! ¡Muad ese! ¡Muad ese basso! ¡Muad ese! ¡Vamos! 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 ¡Vamos acelerando Maestro! ¡Vamos acelerando! ¡Vamos! ¡Algo! ¡Ya estamos ya todos recibiendo sus globos! ¡Arriba los globos! ¡Arriba los globos! ¡Arriba los globos! ¡Sale! ¡Vais! ¿Están listos para la entrevista? ¡Ya! ¡Eso chico! ¡Veito el retrato! ¡Vamos acelerando Mar Custom! ¡Vamos! ¡El segundo! ¡Lo visto! ¡Arriba los globos! ¡Arriba los globos! ¡ simplemente la próxima! ¡Eso��, en el Salvador! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá con los arcineros! ¡Casi, casi, casi! ¡Vamos, deje! ¡Vamos, deje! ¡Eso que hemos hecho, que es parte de guardia! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Más primero, más primero! ¡Gracias! ¡Vamos a la computadora! ¡Se va a ir preparado en el baile! ¡Fijó, sí, corríc doo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Vamos a entrar! ¡Llegó la regala de Marte! ¡Llegó la regala de Marte! ¡Os han preparado los maestros y los alumnos! ¡Eso! ¡Vamos a hacer busos caperuzos! ¡Ciémbrense sus recuerdos! ¡Fuera, fuera, fuera! Y eso sigue en el área de la que está abajo a parte aquella ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Hasta donde hay trastes! ¡Somos hitos! ¡Qué bonito será el ambiente! ¡Qué bonito será el ambiente! ¡Ya se acabaron los trastes! ¡Qué bonita tradición trajeron los maestros! ¡De la telecicularia! ¡Qué bonito! ¡De la tradición y la costumbre! ¡Todo Oaxaca! ¡Claro, claro! ¡Voy a los jóvenes! ¡Vamos a llenar el buen abrazo! ¡Vamos a llenar el buen abrazo! ¡Voy a los jóvenes! 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 ¡Voy a los jóvenes A ver, levante la mano, siéntase para acá, donde está el grupo, todos, 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 eso, la vista para acá, donde está el grupo, la vista, la vista, eso, dice el maestro, dice, como dice el maestro, que suene, parecido y su niño, vamos a disfrutar, a ver, esas grandes sirenas. ¡Vamos! 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 Esa es la tradición de la taqueta pajaqueña, esto lo sale. Algo que se vive en los países centrales, en todo Oaxaca, en la Sierra Zapoteca, y también lo invitamos en la Sierra Mije. ¡Cómo no! ¡Arriba la Sierra Mije! ¡Arriba la Sierra Mije!